En esta edición de Mundo Cristiano El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se encuentra de visita en los Estados Unidos. Tenemos todos los detalles de su reunión con los líderes cristianos y el presidente Trump. Chuck Holton, el corresponsal de Mundo Cristiano en Venezuela, fue agredido y lo intentaron secuestrar. Conversaremos en vivo con él. Una iglesia en El Salvador abre refugios para los migrantes hacia los Estados Unidos. Conozca su historia en esta edición. Bienvenidos a esta edición de Mundo Cristiano. Soy Beatriz Rojas y de inmediato daremos inicio a un recorrido por los eventos que han sido noticia en el mundo cristiano esta semana. Durante su visita a Estados Unidos, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ofreció una entrevista exclusiva con nuestros compañeros de CBN News. El mandatario conversó sobre su compromiso de defender los principios cristianos mientras la posibilidad esté en sus manos. Veamos. Jair Bolsonaro está en Estados Unidos para no solo decirle a Donald Trump que él tiene un presidente que lo admira, sino que también es amigo de los Estados Unidos. Es hora de superar viejas resistencias y explorar el mejor potencial entre Brasil y Estados Unidos. Después de todo, es justo decir que hoy Brasil tiene un presidente que no es antiestadounidense. Durante una reunión de dos horas en la Casa Blanca el martes, que incluyó un almuerzo y una conferencia de prensa en Rose Garden, los dos líderes firmaron acuerdos y discutieron cómo trabajar juntos para poner fin a la conmoción en Venezuela. El presidente Trump dijo que la histórica victoria electoral de Bolsonaro marcó un nuevo día en Brasil y una nueva era de amistad con Estados Unidos. Quiero felicitarte nuevamente por tu tremenda victoria electoral en octubre pasado. Fue una hazaña increíble y realmente un gran desafío. Y el resultado final fue algo de lo que todo el mundo estaba hablando. La inauguración de Bolsonaro como el presidente de Brasil número 38 fue un hito significativo en el quinto país más grande del mundo. Después de años de gobierno de izquierda, el exparacaidista militar y político de 63 años de edad es el primer presidente conservador en la era democrática de Brasil. Y ahora, a tan solo 78 días de su presidencia, Bolsonaro ya está sacudiendo el establecimiento político de Brasil. A diferencia de las administraciones anteriores que persiguieron una política exterior agresiva anti-estadounidense y anti-israelí, Bolsonaro está presionando para establecer vínculos más fuertes con Estados Unidos e Israel, incluso anunciando poco después de ganar la presidencia que pretende trasladar la embajada de su país de Tel Aviv a Jerusalén. Luego de su reunión con el presidente Trump, Bolsonaro se sentó para una entrevista exclusiva con CBN News en Blur House, ubicada a pasos de la Casa Blanca. Este recinto es utilizado para visitar a dignatarios y jefes de Estado extranjeros. Usted ha discutido el traslado de la embajada de su país de Tel Aviv a Jerusalén. ¿Cuándo sucederá esto y por qué es importante para Brasil? Cada país tiene el derecho de decidir dónde está su propia capital. Y la capital de Israel se convirtió en Jerusalén. Por lo tanto, estamos estudiando la posibilidad de tomar esa decisión en el momento adecuado. Cuando Trump dijo que asumió el control, le tomó casi nueve meses tomar esa decisión. Por ahora estoy en mi tercer mes. Bolsonaro es conocido a menudo como el Trump del trópico. Al igual que el presidente Trump, Bolsonaro cree que los principales medios de comunicación se oponen ferozmente a su presidencia y agenda. Y Bolsonaro también usa regularmente las redes sociales para conectarse directamente con sus partidarios. En gran medida apoyo lo que hace Trump. Él quiere hacer grande a Estados Unidos. También quiero hacer grande a Brasil. También me preocupa la entrada indiscriminada de extranjeros sin ningún criterio. Pero más allá de esto, ambos somos cristianos y somos hombres temerosos de Dios. El segundo nombre de Bolsonaro es Mesías. Es católico y su esposa Michelle es evangélica protestante que asiste a una iglesia bautista. Un intento de asesinato por parte de un atacante con un cuchillo un mes antes de las elecciones casi le costó la vida a Bolsonaro. Él dice que es un milagro que esté vivo hoy. Los médicos que me atendieron dijeron que por cada 100 apuñalamientos del tipo que soporté, solo una persona sobrevive. Así que soy un sobreviviente y le debo mi vida a Dios. Esa fue su voluntad para que viva. El ataque se convirtió en un punto de inflexión en su campaña cuando el candidato ganó la promesa de enfrentar la corrupción y la violencia desenfrenada de Brasil. Dos meses después de su presidencia, Bolsonaro está sacudiendo el mundo político, incluso enfrentándose a dictadores como el venezolano Nicolás Maduro. Tanto Bolsonaro como Trump se negaron a decir si los planes militares estaban en la mesa para intervenir en Venezuela. Discutí el asunto con Trump y obviamente esa conversación seguirá siendo privada. Trump dice que todas las posibilidades están sobre la mesa y yo, en general, apoyo las decisiones del gobierno estadounidense. Bolsonaro se ha rodeado de conocidos evangélicos brasileños como el pastor Silas Malafaia, que regularmente visita y ora con Bolsonaro. Silas le dijo a CBN News que cree que Bolsonaro es el hombre elegido por Dios para dirigir Brasil. Aunque Bolsonaro no es evangélico, él siempre defiende los principios que nosotros los evangélicos hemos defendido. Él está en contra del aborto, está en contra de los privilegios del movimiento LGTBQ y reconoce la grandeza y la importancia de Israel. Defiende la familia y quiere combatir la corrupción y restaurar nuestra economía. En su primer día oficial, como presidente, Bolsonaro prometió hacer de los principios judeocristianos una prioridad máxima en su administración. ¿Puede hablar sobre el impacto que décadas de ideología de izquierda ha tenido en el tejido social y espiritual de Brasil? La ideología de izquierda se ha apoderado de las universidades y también de los periodistas de Brasil. El impacto ha sido el peor posible y uno de los principales objetivos es erosionar los valores familiares. Fue este tipo de mensaje el que llevó a la mayoría de los evangélicos brasileños a apoyar a Bolsonaro. Los evangélicos de Brasil equivalen a un tercio de la población y están creciendo. Recibí el apoyo masivo de ellos porque hasta hace un poco no tenía quien apoyar, que compartieran sus valores y su fe. Su lema es Brasil por encima de todo y Dios por encima de todo. ¿Qué quiere decir con eso? He sido congresista durante 28 años y vi que en la política la verdad casi nunca existió y mi sensación es que nuestra gente está sedienta de saber la verdad. Su versículo bíblico favorito es Juan 8, 32. Entonces sabrás la verdad y la verdad te hará libre. ¿Por qué la fe es tan importante para usted? Al igual que en el matrimonio entre un hombre y una mujer, si no se tiene la verdad, el matrimonio termina rápidamente. En la política, si no tiene la verdad, el gobierno termina rápidamente. Después de nuestra entrevista, el presidente Bolsonaro se reunió con un grupo de destacados líderes evangélicos estadounidenses, entre ellos el doctor Pat Robertson y Gordon Robertson de CBN y el evangelista Reinhard Bonnke. La delegación estadounidense oró por Bolsonaro y prometió apoyar a su administración mientras lucha para proteger la herencia cristiana y los valores familiares de Brasil. También se comprometieron a ayudar a Brasil a proporcionar ayuda humanitaria a los que sufren en Venezuela. ¿Por qué es importante esta reunión para usted, señor presidente? Reconozco el trabajo que hacen los evangélicos en mi país, que no es diferente de lo que hacen en todo el mundo. Compartir la palabra de Dios y fortalecer los valores familiares. George Thomas, CBN News Vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos con más información. Recuerde que todas nuestras noticias se las puede repasar en nuestro canal de YouTube. Lo invitamos a suscribirse. Al volver. Chuck Holton ha arriesgado su vida en el mundo entero para llevarnos las noticias de la iglesia perseguida. Al regresar, conversaremos con él ante su intento de ser secuestrado en Venezuela. Donde quiera que estés, Mundo Cristiano te acompaña a través de YouTube. Disfruta de tu tablet o smartphone de nuestra edición estelar. Reportajes especiales y mucho más. Búscanos como Mundo Cristiano y suscríbete. Porque aquí también te contamos el resto de la historia. ¿Quieres estar conectado con Mundo Cristiano 24-7? Ingresa a Facebook, coloca a barra inclinada Mundo Cristiano. Dale click y luego me gusta. O desde tu dispositivo móvil abre la aplicación de Facebook y búscanos como Mundo Cristiano. Y ahora sí, podrás ver todas nuestras publicaciones del sitio web, transmisiones en vivo y videos sobre los acontecimientos más recientes del mundo desde una perspectiva cristiana. Ya sabes, si te gusta Mundo Cristiano, dale me gusta en Facebook. Continuamos con más de Mundo Cristiano y para ampliar más detalles de las últimas noticias, hacemos contacto con nuestra compañera Stephanie Sánchez. Saludos Stephanie. Gracias Beatriz, de inmediato hacemos un repaso de las principales noticias durante esta semana. Unos 160 líderes evangélicos recurrieron al Senado de México para presentar una iniciativa que busca garantizar a todo ciudadano el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural. La reforma al artículo primero de la Constitución mexicana fue redactado por un grupo de abogados cristianos y respaldado por el Foro por la Vida y la Familia. Varios senadores decidieron apoyar esta iniciativa que de aprobarse anularía cualquier nuevo intento de leyes a favor del aborto. En otras informaciones, el cantante cristiano Julio Melgar desmintió los rumores sobre su muerte. Varios usuarios de Instagram y algunos sitios web publicaron información errónea al respecto. Según explicó el cantante, él se mantiene estable y se estaba sometiendo a un proceso de nutrición que es necesario para mantenerse en las mejores condiciones. El movimiento legendarios lo nombró como el miembro 13.000 y han dado inicio a una jornada de oración durante 13 días. Le motivamos a seguir orando por el cantante Julio Melgar y su familia que están atravesando este momento tan difícil. Ahora regresamos con Beatriz que tiene mucha más información. La semana pasada, nuestro corresponsal Chuck Holton sufrió un ataque en Venezuela mientras se encontraba haciendo un reportaje sobre la crisis política y social que sufre Venezuela. Para ampliarnos más sobre lo ocurrido, tenemos vía Skype a Chuck. Bienvenido al programa. Muchas gracias. Chuck, cuéntenos qué fue lo que ocurrió. Pues, entonces, hace el último jueves, estuvimos en la frontera donde estaban cruzando miles de venezolanos a Cúcuta para hacer compras y para escapar de la situación en Venezuela. Entonces, hace dos semanas atrás, cuando yo estaba por ahí, había tanta gente cruzando el puente, pero en esta vez el puente estaba cerrado y por eso toda la gente tenía que cruzar la frontera por el río. Dicen por la trocha y había miles de gente durante el día cruzando con sus cargos, su mercancía y cualquier cosa. Por eso bajamos en el río para hacer grabaciones sobre eso. Y cuando yo crucé el puente que estaba ahí, había tres hombres que me acercaron y me agarraron. Y no intentaron robarme ni dañarme o lastimarme, solo agarrarme y llevarme a Venezuela. Chuck, ¿cómo sabe usted que estos atacantes pertenecen al gobierno de Nicolás Maduro? Pues, gracias a Dios que podría escapar de ellos. Pero después, la gente alrededor que lo han visto, lo que ha pasado, me contaron que estos tres hombres fueron de los colectivos, los pandilleros, las pandillas que están leal a Maduro, que están controlando la frontera. En este momento hay cientos, por lo menos, de estos colectivos que son criminales, nada más. Pero su pago, lo que están recibiendo del gobierno, es lo que pueden robar o sacar o dar como impuesto a la gente que están cruzando. Chuck, usted ha estado cubriendo la situación que atraviesa Venezuela. ¿Cómo es su percepción de cómo está el país? Lo que he visto dentro de dos semanas ha sido más y más peor. Más gente saliendo, mucha hambre. Todo el mundo dice que en el momento que se cae Maduro, que quieren regresar a su país, pero por el momento tienen que comer, tienen que sobrevivir. Y no están buscando trabajo mejor, porque no tienen trabajo que paga en Venezuela. La plata, el dinero de Venezuela está bajando su valor cada día. Y por eso no alcanza nada en Colombia y hay miles de venezolanos que están caminando por Bogotá porque no tienen el dinero para comprar un boleto. Y están caminando hasta Perú, 30 días y más, caminando con sus niños. Muchas, muchas mujeres con sus niños. Muchas desesperaciones. Qué doloroso, de verdad, muy doloroso. Chuck, muchísimas gracias por estar con nosotros y oramos a Dios por tu seguridad y también, pues, por supuesto, por todo el pueblo de Venezuela. Eso es un placer. Muchas gracias. Muchas gracias. Era Chuck Holton, corresponsal de Mundo Cristiano. Hacemos ahora una pausa y enseguida regresamos. Al volver. Una iglesia colabora en El Salvador con los migrantes que van hacia Estados Unidos. Al regresar de la pausa lo veremos. Estoy llevándolos al pasado a conocer a tres hombres que escogieron obedecer a Dios. Hola, chicos. Ahora puedes conectarte con Super Libro, donde quiera que vayas y como quieras. Dile a tus papás que le den like a Super Libro en Facebook y comparte con tus amigos. También, conéctate a nuestra página web y arma rompecabezas. Crea nuevos personajes y mucho más. Y ahora descarga el nuevo app de Super Libro y no te pierdas un minuto más de tus personajes favoritos. Mundo Cristiano te acompaña en todo momento. Infórmate al instante de los acontecimientos más relevantes del mundo desde una perspectiva cristiana. En Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Síguenos como Mundo Cristiano. En Venezuela, las condiciones cada vez son peores. Vamos a ir hasta la frontera con Colombia para ver un reporte de nuestros compañeros de Operación Bendición. Operación Bendición está en Cúcuta, Colombia, en la frontera con Venezuela. Hemos podido recorrer el día de hoy la frontera que está cerrada legalmente desde el lado venezolano. Y hemos podido ver todos los cruces ilegales en donde vemos miles de venezolanos yendo y viniendo a diario. Algunos arrancando de la situación que están viviendo en Venezuela. Yendo a ciudades más alejadas de acá para poder encontrar comida, trabajo, refugio. Operación Bendición está haciendo toda una evaluación de qué es lo que podemos proveer a nuestros hermanos de Venezuela. Hemos podido traer lámparas solares en este momento para poder darles una pequeña luz de esperanza a aquellos niños y familias que están en completa oscuridad. Viviendo en la calle, viviendo en pobreza, viviendo en una situación realmente de miseria. La situación es insostenible en Venezuela. Hemos podido ver aquí de primera mano cómo necesitan ayuda. Nuestros hermanos en Venezuela necesitan ayuda. Operación Bendición en los siguientes días está trayendo soluciones de agua potable. Estaremos trayendo sistemas de filtrado para el agua, que es una prioridad básica en donde vemos aquí que es una gran necesidad. Estaremos trayendo también equipos médicos. Vemos que hay mucha gente que necesita atención médica. Los bebés que hay, hemos visto cantidad de venezolanas, niñas de 16, 20 años, sosteniendo a estos bebés recién nacidos, que están muy malnutridos. Estaremos trayendo también, ayudándole con algún tipo de nutrición, pañales también. Hay tanta necesidad donde uno mire y para eso estamos aquí. Les pedimos que sigan orando por Venezuela. Oren por la necesidad que hay acá. Por poder ser las manos de Jesús de misericordia. De poder darle ese pan que necesitan, esa luz que necesitan en este momento. Gracias por sus oraciones y por sus donaciones. Hacemos contacto ahora con nuestra compañera Estefany Sánchez, que nos tiene más información. Estefany. Gracias Beatriz. Les presentamos a continuación más noticias. La Alianza Evangélica Mundial condena enérgicamente los trágicos ataques contra musulmanes en dos mezquitas en Nueva Zelanda. Expresaron horror y gran tristeza por los ataques violentos de los musulmanes y las mezquitas. En un comunicado calificaron el ataque de totalmente espantoso. La red insta a las personas a orar por todas las familias y comunidades que se verán profundamente afectadas y ofrecerles apoyo en todas las formas posibles. El presidente de Turquía ha provocado una gran disputa diplomática con Nueva Zelanda y Australia, insinuando que una batalla de la Primera Guerra Mundial y el más reciente tiroteo en la mezquita de Christchurch apuntaban directamente contra el Islam. Recep Tayyip Erdogan, quien ha estado haciendo campaña para las elecciones locales programadas para fines de mes, sugirió esta semana que Australia y Nueva Zelanda habían enviado tropas para luchar en la campaña de Galípolis de la Primera Guerra Mundial debido a su oposición al Islam. Erdogan dijo que la única razón de la batalla en Galípolis es porque ellos son musulmanes y los atacantes son cristianos. Erdogan también insinuó que cualquier persona que venga a Turquía con sentimientos antimusulmanes sería devuelta en ataúdes, como lo fueron sus abuelos durante la campaña de Galípolis. Inmediatamente el primer ministro de Australia respondió molesto a estas declaraciones. Entonces entiendo la profunda ofensa que los australianos sentirían por esto. Es realmente molesto. Lo he transmitido en los términos más enérgicos posibles al embajador de Turquía hoy, y no acepto las excusas que se han ofrecido para esos comentarios. Habrá más reuniones hoy, entre nuestro embajador y el gobierno turco, y los ministros de Asuntos Exteriores también discutirán este asunto hoy. Pero he dejado muy claro cuál es el punto de vista de Australia sobre este asunto. Eso es todo por ahora, Beatriz. Usted tiene mucha más información. Gracias, Stephanie. Luego de un largo recorrido con los migrantes que se dirigen a Estados Unidos, una niña de 15 años embarazada se topó con una dura realidad que le impidió llegar hasta el final del camino. Sin embargo, ahora ella cuenta con el apoyo de un refugio que es parte de una iglesia en Tijuana. Milagro Enrique Sayala, de 15 años, se hospeda en un refugio en Tijuana con su hermana Xiomara, de 13 años. Ella es parte de un número incalculable de jóvenes centroamericanos que viajaron con una caravana de migrantes, que cruzó México y se quedaron varados en esta ciudad con mucha incertidumbre. Estas hermanas salvadoreñas se unieron a la caravana para reunirse con su padre, quien las había dejado en la ciudad de Tapachula, en el sur de México, mientras intentaba llegar a los Estados Unidos. Sin embargo, cuando llegaron a Tijuana, recibieron la noticia de que su padre estaba en El Salvador porque había sido deportado. Y pues en ambos me dijeron lo mismo, que para yo regularizarme, como cualquier otra persona acá en este país, tengo que ser remitida a un albergue para menores a puertas cerradas, ya que por ser menor de edad y el hecho de que ando en compañía de mi hermana igual menor de edad, y sin ningún acompañante mayor, pues corro peligro al estar fuera de un albergue a puertas cerradas. Entonces, ¿es esa mi opción o ser repatriada a mi país? Con casi seis meses de embarazo, Milagro y su hermana tienen demasiado miedo de cruzar el muro fronterizo y también temen ser deportadas a El Salvador, aunque su familia esté ahí. Las hermanas se mudaron de un refugio a otro por temor a ser deportadas por las autoridades mexicanas. Sin dinero, terminaron en un hotel que cobraba menos de dos dólares por noche y ofrecían servicio de limpieza a cambio de alojamiento. Su dieta consistía principalmente en refrescos y galletas. Milagro se debilitó y después de sufrir dolores abdominales, tuvo que ser atendida en una sala de emergencias. Desde entonces, ella y su hermana han sido acogidas por un pastor que ha convertido parte de su iglesia en un refugio. Yo sé que legalmente no tengo autoridad de tenerlos, pero no quería que perdiera el bebé, tampoco las podía dejar en la calle, así como andaban. El pastor Albert Rivera dijo que está trabajando con el consulado salvadoreño para obtener los certificados de nacimiento de las niñas, para que puedan solicitar asilo en México, asistir a la escuela y encontrar un trabajo de medio tiempo. Pero reconoce que el camino por delante no es fácil para las niñas. Entonces, le reporté a los tres niveles de gobierno las cuestiones que estaban. No hay ningún reglamento o algo legalmente como ningún protocolo de cómo poder proteger a estas jovencitas. A Milagro le gustaría que su madre estuviera ahí cuando diera luz. Es por eso que el pastor Rivera también está tratando de conseguirle una visa mexicana para llevarla a Tijuana. Siento que mi situación legal puede mejorar estando más fácilmente acá. Y pues siento que este es un lugar bien donde mi hijo puede crecer y estar en un ambiente. Siento que me puedo desarrollar más acá como laboralmente, estudiantilmente y pues se me hace más fácil adaptarme a este lugar. Informó Kevin Valverde, Mundo Cristiano. Hemos llegado al final del programa. Si usted quiere seguir en contacto con nosotros, puede hacerlo por medio de nuestro sitio web www.mundocristiano.tv Nos vemos de hoy en ocho. Bendiciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!